Hoy estamos nosotros aquí haciendo presencia en la ciudad de Santa Marta, que aun cuando es una obra que se va a ejecutar aquí en la capital del Magdalena, estoy absolutamente convencido que es una obra de gran importancia para Santa Marta y para la región plenamente. La Sierra Nevada de Santa Marta es una despensa agrícola del Caribe colombiano. Hay miles de hectáreas de tierras cafeteras en esta región que hoy se encuentran con una gran dificultad que es la imposibilidad de sacar sus productos, su café, hacia la capital y poder comercializarlos por el pésimo estado de la vía, con costos altísimos. Esto es un sueño del Magdalena hace muchísimos años, que lo hemos venido pidiendo a los amados de Magdalena y que gracias a Dios, gracias a la voluntad del gobierno nacional, por supuesto a los aportes del departamento, en donde estamos aquí contribuyendo con 20 mil millones de pesos y el Ministerio de Transporte con 23 mil millones de pesos, esta obra pasó de ser un sueño a ser una realidad. Aquí estamos hoy todos llenos de alegría y de mucha satisfacción, dándole inicio a esta importante obra aquí en la parte urbana de la carretera, en el sector del Cisne, del Yucal. Pero me lo va a pedir. Gracias. 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 Gracias.